Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé Tantajes de tus besos se alboran todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor del corazón Me marcho, pero eso de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tantajes de tus besos se alboran todo mi cuerpo Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento